muy buenos días a todos y cada uno de ustedes aquí estamos de vuelta y en este tesauro vamos a ver conversiones de unidades de presión que van a ser muy útiles en la próxima serie de vídeos sobre leyes de gases así que acompáñame estamos aquí en este tesauro para poder analizar cómo se hacen ciertas conversiones en unidades de presión no van a ser todas las existentes pero si las más comunes veamos tenemos el tema de química en el tema de gases conversiones de presión tenemos los valores que están en azul que son nuestros factores de conversión una atmósfera 760 tor en una torre y shell y una atmósfera 700 milímetros de mercurio que es lo que puede estar una torre invertida en mercurio a una atmósfera de presión a nivel del mar una atmósfera 14.7 psi libras sobre pulgada cuadrada unidad de medida americana lo vemos mucho cuando vamos a las gasolineras a que nos pongan la presión de las llantas se mide en sí una atmósfera 101 mil 325 pascales en honor a blais pascal y también una atmósfera 101.325 kilopascales debido a la parte kilo es que aparece un punto decimal ahí vamos a ver ciertos valores de convertir y usaremos análisis dimensional como una herramienta que nos va a facilitar la conversión podríamos hacerlo con regla de tres lo cual es muy útil a nivel secundaria es uno de los grandes conocimientos de la regla de tres pero ya estando en machinerato podemos usar análisis dimensional veamos tenemos un dato 800 tor y quiero convertir atmósferas entonces voy a poner el factor de conversión donde tor va a ser eliminado con la unidad tor de abajo y voy a utilizar el factor de conversión de una atmósfera igual a 360 tor entonces cuando yo multiplique 800 por 1 y lo de entre 760 me va a dar un resultado de 1.052 atmósferas y habré convertido de tor a atmósferas segundo ejemplo vamos de milímetros de mercurio a atmósferas vuelvo a utilizar ahora un factor de conversión que me dice que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio porque lo acomodo así para poder eliminar análisis dimensional me dice si puedo eliminar la unidad porque ésta está arriba y está abajo voy correcto hago la operación matemática y ya después con la calculadora tú te vas a dar cuenta que sale 1.842 atmósferas vamos de si libras o de pulgada cuadrada a atmósferas qué factor utilizo una atmósfera igual a 14.7 si y lo escribo si abajo para poder eliminarlo con el si de arriba y al hacer la división me sale 2 puntos 721 atmósferas este resultado es simplemente el manejo de tu calculadora ahora 120 mil pascales para eliminar pascal lo pongo abajo y puedo eliminarlo según análisis dimensional y utilizo el valor de 101 mil 325 pascales y entonces puedo resolver la operación matemática y me sale 1.1843 atmósferas y ya después voy a poner un valor en kilopascales observa que en vez de coma es punto es un punto decimal 115.5 kilopascales lo transformó con una atmósfera igual a 101.325 y me sale de respuesta numérica 1.1398 atmósferas eliminas kilopascales y nos quedan atmósferas y esto es el resultado y esto es un tesauro que te va a servir para hacer conversiones trata siempre de llevar todo atmósferas como una rutina aprende a transformar atmósferas en el proceso inverso solamente volteas el factor de conversión para desarrollarlo espero que te haya servido la explicación y vamos más adelante con más vídeos